¿Qué tal amigos de Hello There? Yo soy Goyo Díaz y en esta oportunidad les voy a platicar de la reciente reforma hacia la Ley Federal de Cinematografía en México. El pasado 22 de marzo se dio una publicación en el Diario Oficial de la Federación sobre la reforma del artículo 8º. Este artículo 8º de la Ley Federal de Cinematografía señala lo siguiente, las películas serán exhibidas al público en su versión original y subtituladas al español, en los términos que establezca el reglamento. Las clasificadas para público infantil y los documentales educativos podrán exhibirse dobladas pero siempre subtituladas en español. Esta reforma, repito, es del 22 de marzo del 2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, pues les comento que controversia se está generando. Por un lado, el sector del doblaje en México está muy preocupado porque la redacción de este artículo 8º te hace pensar que ya no habría la posibilidad de hacer películas dobladas, el gran grueso de las películas, porque como acabamos de leer sobre el público infantil y sus documentales de carácter educativo, éstas podrán exhibirse dobladas sin ningún problema. La redacción de este artículo genera esa confusión y nos hiciera pensar que ya no va a haber películas dobladas. Hay que aclarar esto, esto no va a desaparecer ni tampoco va a desaparecer la industria del doblaje. La intención de la reforma del artículo 8º es permitir la inclusión a las personas que tienen alguna discapacidad auditiva. aproximadamente 5 millones de mexicanos están en esta situación. Esto es una reforma u obedece a la inclusión de estas personas. Todas las películas en su versión original serán subtituladas al español y las películas que de idioma original sea al español también estarán subtituladas. Esto es un gran avance en materia de inclusión y de derechos humanos en nuestro país. Pero esto no es todo lo que tenemos que hablar sobre la Ley Federal de Cinematografía. En la Ley Federal de Cinematografía, en este artículo 8º, nos había señalado y muestra que se hará en los términos que establezca el reglamento. Pero el reglamento todavía no tiene ninguna reforma. Explico. Las leyes no funcionan solamente por existir como leyes, necesitan tener un reglamento. La Ley Federal de Cinematografía tiene un reglamento de la Ley Federal de Cinematografía y es en ella donde se tiene que plasmar esto. Porque la ley es el qué y el reglamento es el cómo lo vamos a llevar a cabo. Es importante señalar que esta reforma tendrá que ser reglamentada en un plazo no mayor a 60 días. Es decir, que nos expliquen cómo se va a llevar a cabo, pero esto se tiene que establecer en el reglamento. Es muy importante consultar la ley, pero el reglamento es lo que nos va a decir cómo se va a llevar a cabo. Por eso, la industria del doblaje en México no tiene que tener temor. Se van a seguir exhibiendo las películas en el idioma original, estamos hablando de idiomas extranjeros, y serán subtitulados al español, como sucede. Lo que hemos visto es que comercialmente hay ocasiones en que ciertas salas o complejos de cine en el país deciden con algunas películas no mostrar su versión original y solamente presentarte la versión doblada. Esto también es una conquista para los amantes del cine que quieren disfrutar las películas en su idioma original, que en este caso es un idioma extranjero. Y ahora, ya por ley, las salas de exhibición tendrán que presentar la opción que esté subtitulada, que es la versión original con los subtítulos en español, además de que podrán ellos seguir exhibiendo las películas dobladas. Una de las propuestas que se había tenido para la reforma a la ley federal de cinematografía era también incluir la cuestión indígena de los idiomas de los grupos nativos étnicos de este país, que se pudiera incluir el idioma náhuatl u otros idiomas de las lenguas o los idiomas originales de nuestro México, dependiendo de la zona del país. Sin embargo, no encontramos esta reforma en el artículo octavo, solamente se enfoca al tema de los subtítulos en español. Ahora será importante esperar los siguientes días para ver cómo se va a llevar a cabo la reforma al artículo octavo. Espero que esta información te haya aclarado las dudas que tenías sobre la reforma al artículo octavo de la ley federal de cinematografía. Yo soy Goyo Díaz y recuerda que en Hello There, todo el cine, todas las series, todo el tiempo.